Bien, y a esta hora de la tarde es momento de hacer espacio para nuestra primera entrevista, porque vamos a hablar de la situación actual de la pandemia en nuestro país y de la evolución que lleva el virus de COVID-19. Para eso se encuentra ya con nosotros el doctor epidemiólogo Arturo Rebollón. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Doctor, usted ya tiene los datos, las cifras de esta última semana. ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podemos traducirlo? ¿Qué nos dice? ¿Cómo estamos en la actualidad con el tema de COVID-19? Mira, ya nosotros sabemos que este virus evoluciona cada 14 días. Así que esa es la nueva forma en la que nosotros debemos ver los datos, ya ni siquiera por semana, sino en periodos de dos semanas. Y ese es el que les voy a dar a ustedes como una forma nueva de comunicar esto. Veamos esto, empezando por los casos, que es lo más importante. Los casos donde el promedio de casos bajó de 279 diarios a 200. Esa es una reducción del 28%. Eso implica que se está controlando la transmisión a nivel comunitaria. Y eso implica que la gente está siguiendo las medidas de bioseguridad, bioprotección y un alto nivel de vacunación. Ya lo estamos viendo en los números. Con respecto a los pacientes graves, que también es importante ver esto. Nosotros vemos que tenemos en la actualidad una caída de 56 hospitalizados en las últimas dos semanas, a tal punto que tenemos 223 pacientes hospitalizados, tanto en sala como en cuidado intensivo. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en contexto. Recordemos que esta es una enfermedad respiratoria, inflamatoria, y estos niveles están dentro de los niveles esperados y aceptados para cualquier enfermedad respiratoria grave en nuestros países. Estamos hablando de ahí que se incluyen tuberculosis, se incluyen neumonía, que está dentro del rango aceptable. Y por último, las muertes. Hemos visto que estas semanas estamos dentro del rango de lo esperado, que lo esperado para nosotros es entre dos a ocho muertes diarias. Esta semana estuvimos en un promedio de cuatro muertes diarias. Y todo esto, ¿qué significa? Porque yo sé que han visto los datos por más de un año, viendo que hay caída y subida. ¿Qué significa esto en contexto hoy? Que ya la palabra control de pandemia se puede utilizar ampliamente. ¿Ok? La podemos utilizar ampliamente y se pueden permitir actividades que antes no se hacían. Lo hemos visto con el estadio de fútbol, que estaba lleno al 100%. Se permitió el aforo y había casi 20.000 personas, mitad de la gente con mascarillas, mitad de la gente no. Pero al tú tener tan poco virus circulando, el riesgo es muy bajo. También podemos abrir la escuela, ya al 100%, porque la circulación del virus es muy baja. No deberíamos tener miedo, entonces, ya que usted los menciona, de estos eventos masivos, de estas reuniones grandes, bueno, que por ejemplo estas son al aire libre. ¿Ya no debe haber ese temor por esta tercera ola, que siempre hubo el miedo porque regresara o porque llegara a nuestro país? ¿En este momento no se avecina una nueva ola? Hasta el momento los modelos proyectivos y las proyecciones que se han hecho tanto por la Universidad de Washington como por el Imperial College de Londres y los estudios locales muestran que no hay aceleración de casos. Aunque estemos en el peor momento y se levanten todas las restricciones, no va a aumentar. Porque tenemos, ya les digo, la población está cansada del virus y está dispuesto a protegerse. Ellos reconocen que cuando un sitio está cerrado, prefieren esperar afuera. Si está muy aglomerado, esperan afuera. Y si tienen que entrar, se ponen su mascarilla. O sea que ya hay cierto nivel de higiene. Y eso va conectado directamente a la pregunta que hicieron. ¿Cuándo usar la mascarilla o cuándo no? O sea, la evidencia indica que mientras tú estés solo al aire libre, no deberías usar mascarilla. ¿Ok? Y se debe utilizar mascarilla en espacios cerrados, ese tipo de cosas. Si estás resfriado, con síntomas de moquito, con tos. O sea, la mascarilla es una medida usual y tradicional para protección de eso. Sí, doctor. Y vemos ya que algunos países han aplicado esta medida que en lugares abiertos se le permite a la población estar sin mascarilla, pero cuando deben entrar a un local cerrado, entonces colocársela. ¿Cuánto tiempo deberíamos nosotros esperar con este tipo de datos y de cifras, de la baja en los casos positivos, con la baja también en las defunciones? ¿Cuánto tiempo podríamos esperar para un anuncio como este de levantar la restricción y poder estar al aire libre sin mascarilla? Eso es cuestión de decisión política, básicamente. Porque ya científicamente sabemos que los espacios abiertos son de bajo riesgo. Y eso yo ya tengo ya más de un año de estarlo diciendo ya con un equipo de médicos que estamos promoviendo esto, que los espacios abiertos son de bajo riesgo. O sea, si fuera por una decisión científica, si fuera por una decisión por parte de doctores, de epidemiólogos, ¿podríamos en este momento ya dejar las mascarillas solamente para espacios cerrados en nuestro país? Es correcto. Y los espacios cerrados incluyen lo que la gente está pensando que son espacios cerrados. Baja al supermercado, mascarilla. Baja a la farmacia, mascarilla. Baja al transporte público, mascarilla. Baja a un salón de clase, mascarilla. Si estás cerrado, si vas a tu oficina de trabajo, que es cerrada, con aire acondicionado, mascarilla. Pero si vas a una cafetería, al aire libre, vas a una fonda, vas a un restaurante con terraza, sin mascarilla, con ventilación normal, no hay ningún problema. Ahora, usted acaba de decirnos también el tema de la vacunación masiva, que ha sido un factor importante para poder controlar la pandemia. ¿Hay estudios ya en Panamá que nos indiquen cómo ha afectado el tema de la vacunación en nuestros casos positivos? Sí, mira, fíjate que los últimos estudios, actualmente se están haciendo varios estudios patrocinados por el Senasi y el Gorga, específicamente para responder la duda esa. Medir la eficacia, si es más eficaz la vacuna en nuestro país o no. Pero epidemiológicamente nosotros vemos las tendencias. mayor número de personas vacunadas, menor número de pacientes infectados y de pacientes graves, a tal punto que cuando reportan estos datos se ve que más de tres cuartos de los pacientes hospitalizados graves son pacientes que no han recibido, que no han tenido acceso a la vacuna. Entonces, hay que jugarle vivo al virus. Ya tienes una herramienta para protegerte, que no duele, no molesta. Ya hay, por cierto, uno de los productos biológicos más estudiados de la historia de la humanidad. Entonces, ya hay suficiente evidencia donde sabemos que funciona. Entonces, el panameño entiende eso. Fíjate que donde abran vacunas, hay fila. Y no dudo que cuando salgan los anuncios de la tercera dosis, vaya a haber fila también. Porque la gente cree en las vacunas en nuestro país. Entonces, podríamos decir que según los datos que se han registrado en nuestro país, pues cada vez se puede ir creyendo más en las vacunas y darle esas razones reales en base a la realidad o lo que ha pasado en nuestro país a las personas que todavía no creen o no confían o todavía tienen esos pensamientos o recursos de decir no, es que son pruebas experimentales, es que todavía no es seguro utilizarlas. Cada vez se está demostrando más en nuestro país que las vacunas sí funcionan. Claro que sí. El término experimental implica que son fases muy tempranas de los estudios. Ya en el mundo se han vacunado, se han aplicado más de 6 mil millones de vacunas. Eso implica que más de la mitad del planeta ya tiene vacunas. Entonces, este es un punto donde ya no es ni siquiera hacer estudios científicos. O sea, ya los datos son del mundo real. Nosotros vemos cómo ha ido la caída de los casos cuando se combinan. Recordemos que la vacuna es un solo elemento, un solo elemento para protegernos. Tú tienes que hacer muchas cosas, muchas cosas para protegerte. Es como cuando te montas en un carro. El carro tiene muchas cosas para protegerte. Tiene frenos de aire ABS, cinturón de seguridad, control de velocidad, tienen los semáforos, tienen el paso de cebra. Hay al menos 10 formas donde se disminuye el riesgo de accidentes de tránsito. Entonces, asimismo, las formas que existen para disminuir el virus respiratorio. Entonces, lo que hay que hacer es ser más estratégico. ¿Dónde utilizarlo? Por ejemplo, la gente está cansado de la mascarilla. Ese es un buen facilito. Donde tú le dices, quítate la mascarilla en el espacio abierto. La gente se promueve más actividad al aire libre, más concierto, más baile. Ese tipo de cosas. Y cuando estás en áreas de mayor riesgo, la gente ni siquiera discute. Y se pone su mascarilla. Porque saben que tienen un sitio de alivio para quitarse la mascarilla. Ahora, doctor, en otros países hubo esta tercera ola que fue muy fuerte. En donde sí bajaban los casos y luego volvían a subir. ¿Cuál cree usted que ha sido la diferencia en nuestro país? En donde se ha controlado de una manera temprana, diría yo, para poder no tener que llegar a esta tercera y cuarta ola. En otros países la diferencia es que nosotros, como nos fue mal, tuvimos una segunda ola muy fuerte. Muchísima gente aprendió a la mala. Que es, lastimosamente, el ser humano aprende solamente cuando está al borde del desastre. Entonces, muchas familias aprendieron de eso. Teníamos más de 3.000 hospitalizados. Se reportaban entre 30 y 60 muertos diarios durante la segunda ola que tuvimos. O sea, que tuvo un impacto fuerte. Entonces, la gente no quiere volver a sentir eso. Y Panamá aprendió de eso. Entonces, nosotros tenemos esa diferencia con otros países que les fue más o menos, que sus olas estuvieron suaves y tuvieron relajación muy temprana en las medidas. Ejemplo de eso, por ejemplo, países que quisieron quitar las mascarillas muy temprano, con cobertura muy baja de vacunación, tuvieron aceleraciones. O sea, sin duda, Panamá fue muy precavido, vacunó a los más graves, se enfocaron a disminuir la muerte, disminuir los hospitalizados. Y de ahí, entonces, se controla la población de casos. Importante, doctor. Para finalizar la entrevista, se supone que esto en algún momento va a convertirse en un virus de circulación regular. ¿Cómo sería esa realidad? ¿Cómo viviríamos ya con el COVID-19 como un virus regular? Claro, mira, nosotros tenemos que entender que Panamá tiene sistemas de vigilancia epidemiológica donde hay muchos virus y muchas bacterias y muchas infecciones que se vigilan regularmente, ¿ok? De manera activa y pasiva. Activa es que yo la voy a buscar y pasiva es que me reportan. O sea, es una lista grande de enfermedades. Así que coronavirus formaría parte de esa lista, donde lo que estaría más pendiente de eso sería el personal de investigación y epidemiología. Así mismo, como vemos casos de ANTA, ¿no? Que el ANTA es una enfermedad de notificación obligatoria. Así mismo sería con el coronavirus. Sería una enfermedad de notificación obligatoria, diagnósticos más rápidos, al estilo dengue, VIH. Pero no sería igual a como lo estamos viendo ahora. Porque ahora tenemos nuevas opciones terapéuticas, que ya salieron medicamentos orales nuevos, tenemos medicamentos inyectables nuevos y también tenemos vacunas disponibles para todo el país. Perfecto. Doctor Rebolló, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas noches. Saludos.